Por supuesto que la Comisión de Auxilio es una parte importante del Club Andino Bariloche, pero es una parte muy importante de la ciudad de Bariloche. Y creo que en esto, les voy a decir dos cosas. Uno, en tiempos tan difíciles, con tanta quizá violencia discursiva, incluso desde las autoridades, quiero rescatar a la Comisión de Auxilio como una de las instituciones donde prima la solidaridad y el amor por el otro. Cuando llega un aviso de que alguien necesita ayuda en la montaña, ninguno de los que integramos la Comisión de Auxilio tiene ninguna duda en salir a buscar. No se pregunta quién, se pregunta dónde está y qué pasó y allá vamos. Y eso es una demostración de lo solidario que puede ser la sociedad argentina. Entonces me parece que eso es importante resaltarlo y particularmente en estos tiempos. Y desde lo individual, hablo como cada integrante de la Comisión de Auxilio, elegir ser parte de esta Comisión es elegir una forma de vida, porque no importa lo que estés haciendo, siempre estás atento a esperar ese llamado y cuando ese llamado llega, se deja todo y salimos a la montaña y a veces no sabemos cuándo volvemos. Si es dentro de cuatro horas, dentro de dos o tres días, para ayudar. No se intenta hacer otra cosa. Y la verdad que en lo personal, de los días más orgullosos quizá de mi vida, son de la Comisión de Auxilio y también de los más duros. Porque si bien la mayoría de las veces damos una respuesta que lleva a felicidad a las familias, a veces nos ha tocado que no ha sido así y eso es muy duro también. Y eso se lleva, pero estamos siempre dispuestos a dar una mano y eso es lo que quiero resaltar acá. Muy bien, para cerrar me imagino el orgullo quizás y recordar la gente que pasó por aquí, los pioneros justamente que dejaron todo un legado muy importante. Sí, muchísimos, muchísimos. Desde los primeros, desde la primera salida de Otto Meylin y Germán Clausen al tronador, a buscar a dos italianos que se habían perdido, que venían del lado de Chile. En eso la solidaridad no tiene en cuenta fronteras trazadas en un mapa, donde hace falta una mano allá estaremos. La Comisión de Auxilio fue, me hace acordar esto, cuando ocurrió el tremendo terremoto en el 60 en Chile, se fue a dar una mano porque había pueblos que estaban aislados y era muy difícil acceder. Ahí estuvo la Comisión de Auxilio, como lo está siempre y permanentemente para ayudar en la comunidad de Bariloche. Si digo nombres, digo el último que nos toca más cerca en el corazón, que es Ian, pero que fue refugiero del Frey y que hoy no está, pero son muchísimos, son un montón y los llevamos en el corazón siempre, y ellos están siempre en cada salida, en cada consolidario que hace la Comisión de Auxilio.